Me hace daño recordar el pasado contigo Y me pregunto si a ti te ha pasado lo mismo No es extraño que yo extraño el calor de tu cuerpo Lo que nunca esperaba fue volver a amar y por ti caí Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios No es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Me enamoro de nuevo Ex amada, aunque ya no duermes en mi cama Te haces dueña de mis madrugadas Cada vez que en ti pienso muero un pedazo de mí Porque pensar en tus labios Porque pensar en tus labios No es lo mismo que poder besarte En un sueño lucido llegaste Pero cuando despierto me vuelvo a quedar sin ti Hace tiempo que no estás aquí Pero todavía te siento Cuando empiezo a recordar en ti Resucita tu amor muerto Y me enamoro de nuevo It's the X, he told you not to worry about We saw no entertainment How many times we gotta prove it to It's just different Mala, 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 mala mía Si yo todavía guardo el deseo de volver a esos días Ex amada mira, como todavía Somos consumidos por la misma fantasía Tú siempre decías, nadie te lo hacía Como yo lo hice, dime si es una mentira Ex amada mira, como todavía Sigo enamorado aunque ya no eres mía Tell me baby, tell me Who's gonna replace me If there's only one me, only one you I won't hold you But if it's alright Send me the idea, I'll slide One more time, one more time I'm thinking tonight Send me the idea, I'll slide Let's run it back one more time, one more time, one more time Let's start playing We'll start playing You're not playing ¿Cómo se puede borrar memorias de tu cerebro? De un trauma tan fuerte que casi me mato Si lo saben, por favor, díganmelo Quiero conservar solo buenos recuerdos Cuando ella y yo felices vivimos Si lo saben, por favor, díganmelo La última botella yo me la bebo Porque hago brindos por una que fue muy bien Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto en fin La botella que yo me bebo por ti Ay, mi niña, cuánto me hiciste sofrí Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto en fin Lenny, ¿sabes lo que vas? Dentro de ti Busquenme un ingeniero, pagaré cualquier precio Para que me diseñe una máquina de tiempo Para volver al día antes de tu traición Solo así volverá aquel hombre que era yo Alegre optimista, creyente en el amor Por favor, tráiganme más rico La última botella yo me la bebo Porque hago brindos por una que fue muy bien Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto en fin La última botella que yo me bebo por ti Ay, mi niña, cuánto me hiciste sofrí Pásame la botella que es mejor morir así Voy a tirar la toalla, yo no aguanto esto en fin Te voy a ser sincero Extraño el calor de tu cuerpo Quiero olvidarte Pero a la misma vez extraño besarte Por favor, no aguanto esto en fin Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video